En un primer momento nos habían prometido que venían para septiembre. Aparentemente sería para enero, febrero, si el viaje lo tienen programado. Y lo de la Plaza Marenes es un compromiso, creo que el pueblo de San Vicente y la comuna tenía, con algún monumento que realmente en serio todo esté representado al pueblo de Marenes. Yo el año pasado estuve en un boulevard muy lindo, muy bien adornado, que se llama San Vicente. Así que bueno, en su momento habían hecho aporte a la comuna de San Vicente. Y bueno, ahí está representado lo que es el hermanamiento y además el reconocimiento de la comuna y de la gente que ha hecho aporte para nuestra localidad.